Se tomó a bien hacer esta caravana para decir presente y decirle a todas aquellas mujeres que están padeciendo de esa enfermedad que es posible que hay cura cuando se detecta a tiempo. Así que estamos aquí festejando la vida, no festejando directamente el día del cáncer, sino que estamos festejando la vida, que esto lo podemos combatir y que esperando la solidaridad de todos aquellos que han pasado por esta enfermedad. Sí, es muy importante para todas las mujeres, hay que apoyar esto y exitear a todas las mujeres que nos apersonemos a las clínicas a hacernos este examen para evitar que esta enfermedad nos ataque. Claro que sí, estamos contra la prevención del cáncer, estamos luchando porque esta enfermedad que abate a tantas personas aquí en Olanchito, pues traten de buscar la forma, el medio, el médico para que esta situación pueda cambiar. ¿Se ha sumado bastante gente? Tenemos bastante gente en la caravana, así que eso es que hay bastante concientización en la población. Sí, estamos hoy en un apoyo que nos dijeron que el día internacional del cáncer de mama y nosotros, pues estas actividades sociales, pues como institución, pues siempre apoyando. Al inicio vimos que fue un poco, no fue fácil organizarse por el tráfico vehicular acá. Sí, exactamente, pues a mucha gente le encantan estos eventos. Haciendo hincapié de esta pandemia, igual no se deja de estar presente en lo que es el día mundial del cáncer de mama. Sí, estamos siempre apoyando esta marcha, es una enfermedad dura, tanto para las personas que lo padecen como para los amigos y para los familiares. El lema dice, tócate para que no te toque. Hacemos conciencia a las personas que esta enfermedad a tiempo se puede curar, así que siempre vamos a seguir apoyando este tipo de luchas. Bueno, mucha gente los ha acompañado hoy. Bastante gente, a pesar del momento por el que estamos, estamos viendo que mucha gente está acompañándonos. Vamos a seguir haciéndolo. Sí, bueno, queremos darle primeramente gracias a Dios, verdad, por la oportunidad que nos brinda el día de hoy de estar aquí en este día con la lucha contra el cáncer y a todas las personas que dijeron sí en este día para esta marcha. Y a ustedes como medios de comunicación, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy. Es importante y veo que mucha gente se incorporó a la marcha. Sí, muy importante. Fíjate que a pesar de la pandemia nosotros no esperamos la aceptación de la gente, ¿verdad? Y el día de hoy ustedes pudieron observar la cantidad de carros que andábamos en esta marcha.